Esto es lo que llamamos hacer historia segundo a segundo, con la visita de un artista como Luca Provan, que es de esos que, viste, sigue siendo leando. Una vez le preguntamos qué opina de los periodistas de rock. No, quiero aclarar que yo sé que los músicos rock y los periodistas de rock siempre se chupan las medias. Viste, que todo queda grabado. Ya que mencionaste a Jorge, yo quisiera, entre otras cosas, digamos, dedicarle esto a ese filósofo todavía no comprendido de Buenos Aires, Jorge Crespo, creador de la frase, Buenos Aires, centro del acontecer, inefable, que hará su historia. Y le mandamos un saludo, que debe estar seguramente, Luca. Bueno, tú sabes, ¿no? Sí, pero él se acuerda de esa frase porque la escribió. Estuvo una semana descifrándola. A ver qué había dicho. Claro. Eso es amor y no mondongo. Y alguna vez le conté a la gente que un día estábamos charlando con Luca y salió una especie de chiste de que deberíamos cambiar la letra de años, donde decía, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, tendríamos que ponerle tecnos. Y él tomó el teléfono y le dijo a Calamaro, vamos a grabar algo. Y a la noche él tenía que cantar en Pinar de Rocha, pero llegó afónico, porque pasó la tarde cantando esto. Que, bueno, para los amigos, ¿no? Para los amigos. Sí. Y después pasame la grabación, que yo no la tengo. Ah, bueno, ahora tengo una copia después de hoy. El paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno. Inclusive, según el poeta, el amor con los años, con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo, como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, cada beso, 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 cada beso. Y como cambiando el tiempo. Y como cambiando el yendo... Y como cambiando el tiempo... El tiempo pasa Nos vamos poniendo Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se pone un círculo Cada abrazo Es el amor ¡Llevao! ¡Llevao! El millonario dice que la pasión Se incita a ver tantas cosas A todo dice que sí A nada vivo tengo Para poder construir Para poder construir La gente crea Lleva Que pone negros Intentos Los corazones De años atrás Comar tu mano Comar tu mano Comar tu peso Sin posar Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se te pone siempre un brazo de temor, temor. Cuidado con el temor, es la frase que agregaste después de cosecha propia, que alguna vez habíamos leído a Don Juan, que decía que el temor no se vence nunca, que hay que aprender a vivir acompañado por el temor. Yo no lo creo. ¿Qué propones en cambio? Yo soy guerrero. En cada tribu hubo un hechicero, un sabio, un puto. Las mujeres que cuidaron a los niños, hacían la comida, debían los guerreros y los cazadores. A veces los guerreros y los cazadores hacían las dos tareas. Y yo me considero como un guerrero y un cazador. O sea que ese guerrero sí podría eliminar totalmente el temor, decís. Mira, hay un dicho, una cosa en inglés que se dice, coraje holandés. Eso significa cuando tenés coraje, porque tomás. Y yo tomo ginebra. Por ahí eso me ayuda a dar coraje. Entonces por ahí yo tengo temor, por eso lo ablanda un poco. Fue un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Una invitación sutil para que abandonen todo, familia, deberes y partan por los caminos.